Hola, un tema que en muchas ocasiones nos puede resolver problemas es saber cómo hallar rápidamente el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Estos son términos matemáticos que estamos viendo desde la niñez, pero muchas veces calcularlo en un computador puede realizarse de la manera no tan óptima. Entonces en esta ocasión vamos a ver una manera muy rápida y muy eficiente para poder calcular estas dos fórmulas. Bueno, primero recordemos qué es el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número mayor que divide de forma entera a dos números diferentes. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 4 y 8 es el número 4, porque 4 dividido en 4 es 1, 8 dividido en 4 es 2. Sin embargo, pues con números pequeños es muy fácil calcularlo, pero con números más grandes a veces se puede complicar un poco. Para eso pues tenemos el algoritmo de Euclides. La forma común de realizarlo sería empezar a buscar todos sus divisores y quedarme con aquel que sea el divisor común entre los dos. Sin embargo, para números grandes esto no es muy eficiente. Entonces por eso tenemos el algoritmo de Euclides que simplemente dice, en primer lugar vamos a dividir el número mayor entre el menor. Si esta división es exacta, yo sé que ya el divisor es el máximo común divisor. Por ejemplo, en el ejemplo que yo acabo de plantear de 8 y 4, 8 dividido en 4 es una división exacta, por tanto ya el divisor, el 4, es el máximo común divisor entre ellos. Pero si esta división no es exacta, entonces vamos a dividir el divisor entre el residuo y vamos a volver a realizar el paso 2 y seguir realizándolo hasta que la división sea exacta. Por ejemplo, si quiero hallar el máximo común divisor entre los números 20 y 15. Entonces vamos a hacerlo según como nos lo plantea el algoritmo. ¿Qué dice en primer lugar? Vamos a dividir el mayor número entre el menor. Simple, vamos a dividir 20 entre 15. 15 entre 20 está una vez y me sobran 5. No fue una división entera, entonces ¿qué es lo que debo hacer? Si no lo es, vamos a dividir el divisor entre el residuo y vamos a volver al paso 2. Entonces, 15 que era el divisor, lo vamos a dividir entre el residuo que era 5. Esto me da 3 y 5 por 3 es 15, ahora sí tengo una división entera. Cuando tengo una división entera, ¿qué me dice? Si la división es exacta, el divisor es el máximo común divisor. Es decir, el 5 es el máximo común divisor entre 20 y 15. Una forma sencilla en el código para hallar el máximo común divisor lleva en realidad muy pocas líneas. Por ejemplo, queremos hallar el máximo común divisor entre A y B. Pues lo que vamos a hacer es simplemente llevar a cabo el mismo proceso que hemos estado realizando de forma manual, solo que ahora lo vamos a hacer en el código. Entonces, si tenemos los valores A y B, recordemos que en el ejemplo A era 20 y B era 15. Mientras B sea diferente de 0, pues de entrada obviamente B va a ser diferente de 0, A se va a convertir en el módulo entre A y B. El módulo entre 20 y 15 es 5, porque 20 dividido en 15 es 1 y sobran 5. Y luego me piden que hagamos una inversión entre los valores de A y B. Entonces, el 5 va a pasar a ser el valor de B y el 15 va a ser el valor de A. De nuevo, vamos a mirar si B es diferente de 0. Y no, B sigue siendo diferente de 0. Entonces, como está cumpliendo la condición, pues va a entrar de nuevo dentro del ciclo. A módulo B, 15 módulo 5, pues esto sí me va a dar igual a 0. 15 dividido en 5, pues es una división exacta. Y vamos a invertir de nuevo A y B. Entonces, A va a quedar con el valor 5, B va a quedar con el valor 15. Bueno, el 15 no, porque lo acabamos de cambiar. B va a quedar con el valor 0. Va a volver a entrar al while. Como B ahora sí es igual a 0, pues ya no va a entrar dentro del while. Y va a retornar el valor que había en A en ese momento, que era justamente este 5. Por tanto, pues es una manera bastante más corta y sencilla, además de ser óptima hablando en términos de algoritmos. Y así podemos hallar el máximo común divisor entre dos valores cualquiera. Enteros o tipo long. Cuando necesitamos sacar el máximo común divisor no entre dos valores, sino entre tres o más valores, pues es bastante sencillo, porque yo puedo hacer el máximo común divisor entre A y B, los dos primeros valores que me pidieron, de la forma que acabamos de explicar. Y a la respuesta que dio este método entre A y B, le vamos a hacer el máximo común divisor con C. Si hubieran más valores D, E, F, simplemente vamos a seguir realizando en cada una de las ocasiones un máximo común divisor entre la respuesta anterior y el siguiente término al que le necesitamos hallar el máximo común divisor. Y aparte del máximo común divisor, tenemos el mínimo común múltiplo. Como sabemos, el mínimo común múltiplo de dos números es un número que es múltiplo de ambos números y es el menor posible. Entonces, necesitamos hallar el mínimo común múltiplo de A y B. No tenemos un método exclusivo para el mínimo común múltiplo, pero sí sabemos que usando matemática y usando el máximo común divisor podemos hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo hacemos esto? Multiplicamos A y B y eso lo dividimos entre el valor del máximo común divisor de ellos. Si tenemos esto, pues simplemente podemos multiplicar los valores y dividir dentro de la respuesta que nos da el método que acabamos de explicar en este paso. De esta forma podemos tener el mínimo común múltiplo de una forma bastante rápida y va a ser muy cómodo para realizarlo durante una competencia de programación. Muchas gracias. 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 Gracias.